Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Como siempre con las novedades tecnológicas, hoy vamos a hablar de Facebook, del gigante de las redes sociales. Anunció que vas a poder utilizar Facebook Messenger a través de tu PC. Esto tiene que ver pura y exclusivamente con un nivel de competencia. La gente prefiere Zoom, prefiere Hangout, prefiere incluso WhatsApp. Y Facebook ha entendido este mensaje. La aplicación de Messenger de Facebook estaba pautada a salir al mercado como una opción aparte recién a mediados de este año, tal vez pasando ya agosto. Sin embargo, ante las circunstancias del aislamiento social y obligatorio, la red social se vio obligada absolutamente a tener que salir a competir con las plataformas, tal vez un poco más estándar. ¿Qué propone Facebook de diferente con su Messenger al respecto de las otras plataformas? Y bueno, las virtudes que tiene la red social. Puedes tener un número mayor de convocantes, no tenés tiempo limitado. Sigue siendo todavía si tenés la red social y si tenés una cuenta de manera gratuita, porque lo podés hacer incluso como videollamada dentro del chat. ¿Cuál es el beneficio? No consumís tantos datos desde tu teléfono y no te consume batería. ¿Por qué? Claro, lo bajás desde tu PC, desde tu netbook, desde tu tablet o desde tu máquina de escritorio. Con la cámara lo utilizás de la misma manera que podés utilizar Skype o cualquiera de las otras aplicaciones. Con los beneficios que tiene esta de Facebook para vos. Además de esto, se suma por supuesto que siguen en la inventiva de seguir buscando posibilidades de comunicación a través de videollamadas o audiovisuales que puedan ofrecer a la gente una mayor comodidad y entrar en el mercado en una competencia mucho más leal. Esto para nosotros, para los que estamos en aislamiento social y obligatorio, como ustedes también, es hiper beneficioso porque vamos a tener mayor cantidad de plataformas para poder comunicarnos a través de videollamada y sobre todo, y lo mejor de todo, de manera gratuita. Habrá novedades para Instagram y habrá novedades para WhatsApp. Recuerden que estas empresas fueron compradas por Facebook, Instagram el año pasado y WhatsApp recientemente se dio a conocer en Latinoamérica también. Por lo cual hay que estar muy atentos. En los próximos bloques nosotros les vamos a estar contando las novedades que tienen estas dos aplicaciones para que ustedes puedan acceder a las mismas y además, obviamente, ser beneficiarios de toda la innovación tecnológica y que por primera vez la competencia nos beneficie a nosotros también los usuarios. Así que ya sabes, Facebook Messenger lo podés descargar, lo podés dejar en tu PC. Es para Microsoft, es para Apple, así que no hay ningún problema en Windows o en el sistema operativo de la manzanita lo vas a poder usar. Tiene los mismos beneficios que la videollamada en Facebook. No consumís datos del teléfono, no consumís batería de los portátiles solamente y acá hay que tener en cuenta el tema de la resolución de la cámara. En eso Facebook no te puede dar una mano ni a vos ni a mí ni a nadie. Eso ya corresponde a nosotros. Así que ya sabes, Facebook Messenger lo podés tener en tu escritorio de la PC. Desde ahora son las innovaciones que te contamos en este bloque de Toma Nota.